Muchas veces llegamos a casa y no logramos desconectarnos del trabajo, del diario vivir e incluso de los quehaceres. Y desconectarnos, así sea un pequeño momento, es de vital relevancia para nuestra paz mental. Por ello es importante que logres seguir estas recomendaciones para que te puedas desestresar en casa. 1. Crea un rincón de relax en casa. Busca un espacio dentro de tu hogar que te genere paz y tranquilidad. Y permítete descansar ocasionalmente allí mientras ojeas una revista o lees un libro tranquilamente. 2. Respira de forma calmada, inhalando y exhalando de manera tranquila y piensa positivo. Puedes acompañar este momento de paz con una infusión caliente para que te ayude a generar esa sensación de bienestar, de quietud y de tranquilidad. 3. Es importante dedicar tiempo al ocio. Leer un libro, una revista, hacer deporte en casa, estiramientos para relajar la espalda, ver una película, un documental o incluso escuchar algún podcast. 4. Date un baño y escucha música relajante. Para relajarnos en casa lo mejor que podemos hacer es darnos una ducha, puesto que ayuda a reducir la sensación de ansiedad y a su vez libera la rigidez muscular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!